Lo que pasa es que, a ver, después del chat se me cuelgan, se me tiran a mí, creen que yo tengo algún cruce con Logan, eso no es así, ciudadano, ciudadano, usted, ¿por qué está tan callado? ¿Algo le pasa a ciudadano? No, no, lo que pasa es que yo soy muy bueno para escuchar y reflexionar. Entonces cuando, y mira, cuando siento que está muy álgido el tema. ¿No le gustó el tazón? No, al revés, yo agradecido. No, yo agradecido, yo tengo, sí, por supuesto, lo que pasa es que yo elijo muy, trato de elegir muy bien y ejerzo muy bien mi libertad tanto para hablar como para callar. Ya. Hay momentos en los cuales prefiero que hay. Si usted quiere decir algo, me avisa nomás, yo le doy la palabra. No, si usted quiere, lo que pasa es que hay cosas que no me han parecido de lo que están diciendo. A ver, ¿cómo qué? A ver, viene. Voy a dar, por ejemplo, al inicio del programa cuando hablaban del tema del cobre, y lo voy a enlazar acá, es un tema de Estado, chiquillo. ¿Sabían ustedes que el cobre ya no es el sueldo de Chile? ¿Sabe cuánto involucra el PIB? Un 10%. ¿Ustedes saben por qué? Es porque acá, desde los gobiernos de la concertación desde 1990 a la fecha, pasando por el presidente Piñera, también lo sabe. Acá el cobre se vende, se vende con contrato a futuro, y nosotros se lo vendemos a los chinos a 1,44 dólares, y hoy día el precio del cobre son 3,59. Lo saben todos los presidentes. Hay un libro que se llama El cobre no es chileno, por eso que hoy día el cobre no representa más allá del 10% del PIB, por eso no hay plata, compadre. Pero el gobierno debería saberlo. Tercero, el gobierno sabe hoy día que tiene 3 administraciones, y la administración central, la administración de los 16 gobiernos regionales, y las 346 administraciones comunales. Pero hay que hacer un nexo entre ellas a través de las subdere. Tampoco lo ha hecho. O sea, hoy día tú estabas hablando del tema de las 40 horas y del aumento. ¿Sabías tú que hoy día se aumentó el sueldo mínimo? Son 460 lucas. Pero cuando empezó el partido estaba entre 80. ¿Y sabés lo que dijo el gobierno? Dijo que le iban a dar subsidio a las pymes. El subsidio de los 380 al sueldo mínimo. ¿Sabés cuánto está llegando el sueldo? Yo te lo digo, a los pymes están llegando después de seis meses. ¿No me crees? Ve cuántas empresas han pedido liquidación por la ley 20.720, la ley de liquidación. Están muriendo. Las constructoras, 1.200. Es porque el gobierno no está llegando, porque no es un problema que inventó el presidente Boric. Es un problema de Estado, lo generó la presidenta Bachelet, el presidente Largo, el presidente Frey. Pero el presidente, sabiendo eso, o hace poco, el tema de los pymes está olvidado. Hoy día estamos hablando del tema de las 40 horas, pero no aumentamos la producción. Estamos hablando del tema de los beneficios sociales, que son beneficios tributarios y llegan seis meses después. El FOGAP y el FOGAIN lo hacen a través de la banca privada, cuando debería ser a través de la Corfo. Si para eso se inventó. ¿Sabés cuánto están llegando las ayudas a las empresas? ¡Diez meses promedio! Están matando a todas las empresas de este país. Tercero, el tema... Entonces yo no miro el punto de vista ciudadano, acá están hablando del tema del Consejo de Defensa. Amigo mío, yo con usted tengo una discrepancia aquí. El Consejo de Defensa jamás, jamás, en su ley orgánica, tiene la facultad de decir que solamente ellos pueden presentar querella a nombre del gobierno. Pues se llaman de defensa, porque es para defender. Entonces cada una de las unidades sectoriales, el presidente, los ministerios, la subsecretaría y los departamentos, todos tienen abogados. Entonces cuando... Y entonces todos cuando ven un hecho que reviste caracteres de delito, tienen la facultad de poder hacer que las instituciones funcionen y hacer una denuncia. Y la denuncia, a diferencia de la querella, la denuncia es una mera participación de conocimiento, por tanto para que funcione el aparato jurisdiccional, que en este caso es el Ministerio Público. Cuando usted no lo hace, ¿sabe lo que usted está haciendo? Mientras usted no haga la denuncia, el hecho en el cual usted está declarando está sujeto a prescripción todavía. Usted para la prescripción, ¿haciendo qué? Que investiguen la querella. Y con esto termino. Ustedes me dijeron que hablara, pues yo me guardé. ¿Y sabe qué? Y quiero... Ustedes saben hoy día en la mañana. Hoy día en la mañana. Entonces siempre el aparato jurídico, el aparato jurídico, el aparato jurídico, el aparato jurídico público tuvo la oportunidad de tomar estos antecedentes y denunciarlos. No tenéis que ser tan brillante ni tan vivo. Y eso es lo que dijo Marine Horvitz. Dijo, esto es lo que yo quería que se hiciera en principio. Y como no se hizo, porque el presidente, el presidente del Consejo de Defensa era el Frente Amplio y nombrado por el Frente Amplio. Y usted lo sabe, él tenía otra visión.